Estoy aburrido de la vida No quiere lavar la ropa, no quiere cuidar los nenes No quiere darme besitos y ya yo no aguanto más Así, compay, que préstenme tres de a cinco para así ponerme al lugar Compay, compay, y como con tres de a cinco usted se puede matar Estoy aburrido de la vida y me voy a matar Porque, porque, oiga bien mi compay Porque es su comay No quiere atender la casa, no quiere lavar la ropa No quiere cuidar los nenes, no quiere darme besitos Y ya yo no aguanto más Así, compay, que préstenme tres de a cinco para así ponerme al lugar Compay, compay, y como con tres de a cinco usted se puede matar Así, así Cinco pasodas, cinco pavelas, cinco pasé muy de veras Cinco pasodas, cinco pavelas, cinco pasé muy de veras Colgadito de una maca, con la lengua bien sacada Cinco pasodas, cinco pavelas, cinco pasé muy de veras Cinco pasodas, cinco pavelas, cinco pasé muy de veras Me has tirado tu portero, que es libre de la highlight Cinco pasodas, cinco pavelas, cinco pavelas, cinco pasé muy de veras Cinco pasodas, cinco pavelas, cinco pasé muy de veras Cinco pasodas, cinco pasé muy de veras